Ann Sullivan Nació el 14 de abril de 1866 en Massachusetts, Estados Unidos. Murió el 20 de octubre de 1936 en Nueva York, Estados Unidos. Ann Sullivan expresó, Debemos hacer grandes esfuerzos para entrenar a los jóvenes a pensar por sí mismos y hacerse cargo de sus vidas. Opinaba que los niños requieren orientación y comprensión más que instrucción. Música Maestra estadounidense cuya experiencia fue reconocida mundialmente como un gran avance para la integración de personas sordas y ciegas. De intachable vocación y entrega incansable, Ann Sullivan es un ejemplo de la importancia que tiene la labor pedagógica de un maestro y cómo a través de la educación se logra la transformación de vidas. La maestra detrás de lo que incluso fue llamado milagro. El milagro de Helen Keller. Nacida en un hogar humilde, desde muy joven se enfrentó a una vida familiar dura, a la vez que contrajo una enfermedad que comprometió su vista. Música Después de mucho esfuerzo, logró entrar al Instituto Perkins para Ciegos en Boston, en donde le hicieron varias operaciones que mejoraron un poco su vista. Ahí se graduó con honores y comenzó su carrera como docente para ayudar a otros niños ciegos. Había aprendido el alfabeto manual y conoció en la escuela a una mujer ciega y sorda, lo cual sería una experiencia importante. Fue entonces que se le asignó como alumna a Helen Keller, una niña que había perdido la visión y audición a causa de una enfermedad. En su condición, vivía completamente incomunicada con el mundo y, como consecuencia, tenía muchos problemas de conducta. Anne Sullivan se enfrentó a un gran reto como docente. Con gran valentía y determinación, venció los obstáculos que se le presentaban con su nueva alumna, que comenzaban con la misma familia, que no sabía cómo debía tratarla, lo que había empeorado su situación. Comenzó una educación integral con Helen y su familia. Mostrando su gran vocación, nunca desistió hasta lograr, en una primera etapa, modificar la conducta de la niña para luego enseñarle el lenguaje, que por fin la conectó con el mundo, con las emociones y la sociedad. Logró abstraer de una manera que se consideró milagrosa a esa niña. La rescató de un mundo en tinieblas. Nunca se separaron y Helen Keller aprendió a leer, hablar y escribir. Logró ir a la universidad y convertirse en una escritora y activista de renombre. Todo gracias a la maestra que le cambió la vida, por lo que Helen Keller más tarde escribió. El día más importante que recuerdo de toda mi vida es el día que conocí a mi maestra Ann Sullivan. Educar para transformar.